y aquí está esquizo saluda o algo aquí está hola Juliano que bonito Juliano pareces así como viejo estás envejecido vámonos por la derecha yo voy por la derecha pero yo debería ir a hacer jungla verdad he sido un poco rápido en teoría no debería porque está acá y está en poca vista en teoría al que estoy otra vez ah bueno pero voy para la derecha necesito que no hiciera jungla o lo hacemos es que jungla es quédate aquí que van a salir estos buchitos aquí ahorita en 20 segundos jungla son para los que puedan caminar rápido y atacar rápido tú eres un lento ese es más lejos que una lenteja a ver que es lo que se hace con el de uno transportarse ¿no? donde está la vida y conectar mira como vuela mira como vuela la voladora disparo muy lento ahora listo ¿qué ganamos con eso? un poquito de experiencia y que se mejoren un poco los creo que le dan más vida ajá se prendió se prendió se prendió la fiesta en el centro en el centro que gracia y que es gracia Ojo 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 voy 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 que haces ajá te tengo te tengo te tengo te tengo no 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 corre que suerte que corre más rápido que el mío El día también. Toma. Lo bueno es que mi arma es larga y lo va a dar. Uy, está listo. Mira, le faltaba un poquito. Me está andando, yo uso la base. La dejé un toque, la dejé. Mira como la dejé. Yo regresé a recargar vivo. Ay, ya me viene sin cartas. Me parezco al de... Paladín. También me pasa lo mismo. Cuidado, cuidado, cuidado. Me están buscando, me están buscando y me han visto. Bueno, eso está bien porque así busco las cartas. Bueno, esto de las cartas es importante no dejarlo. Lo he hecho adrede para que las personas vean que eso no se puede hacer. Ah, y no tengo cartas. Ah, porque no elegí... Ay, 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 ay... ¿Qué ha... Piensas que debemos verte que se toma? Tomate. Bruja. Ah, ¿Y si yo descarto una carta ya no la puedo usar otra vez? No. No te cambié. Te descartaste la de vida, ¿verdad? Sí. Te oíste. La usé porque me faltaba al principio Es que le quería cambiar el orden Ala, pero este me lo tiene escopetazo No, 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 si, si, mongolico Me van a matar Me mató Hijo de una buena madre ¿Qué estoy haciendo? Me van a poner mi vida Ok Manta esos minions, tío, que te dan experiencia Yo no voy a tener 3 Yo estoy solo con los minions Los minions nuestros se ve que están con Orlando ahí descargando Para darle, para que te den dinero tienes que darle el último golpe Si no, no vale nada Lo sé, pero si no hay minions nuestros que nos ayuden Estaba yo totalmente solo Nivel 2 y cambia las cosas Casi la vida que tenía con el otro nivel Y pegó la mitad Ahí está, mira, mira, mira Es que con este se hace jugar Aparte que me conozco los Cosos estos Las habilidades de memoria Entonces Sé cuándo poner una y la otra Este no lo sé usar Te están matando Sí Me di cuenta ¿Qué te mató? La torre Pero no me dijiste que te estaban matando Este yo lo mato rápido Este no tiene vida Pero claro, si me atacan en 5 Normal Que me consiguen Normalísimo Muy normal Mami, de 120 salió ahí por el pecho Por el pecho Te lo vas a introducir por el pecho Por el pecho Yo tengo casi mil de vida ya Casi mil ¿Casi mil? Aguanta, Sisu Ahí vamos Ahí sigo Llegan la patrulla motorizada Aquí los malandros ¿Y qué dice? Bueno, tú para marcar Nos estaba hablando un chico antes ¿Cómo es que se llama? Orlando, ¿puede ser? No, este no es Este hace tiempo que se fue ¿Ah, se fue? El que estaba intentando hablar Era, ¿cómo era el que se llamaba? No, pero el chico este Orlando ¿Cómo se llama? Era El que estaba descargando algo por internet Recomiendo que nos echemos un pelín pa' atrás Porque ellos atacan pura distancia Estaba dando un lado Vale Pero habla un poquito más pegado al micrófono, Juli Es que tengo el teléfono cargando Yo lo tengo un poco Ya, 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 pero tampoco es tan pegado Esagerado No Oye, ni siempre salvaste la vida, ¿eh? Perdí la carta de la vida Que es lo peor Porque me da rabia Echete pa' atrás, tío Que estos pegan Ah, estos pegan ser Tu te quedaste sin mana Pero es que hizo mucho Que impotencia Me mató Claro Vienen en tres Y me agarran solos Si yo me agarro uno contra uno No, no, no Estaba solo Estaba con nosotros No sea solo ¿Has escuchado eso? Es que hizo lo que nos han dicho Sí, estaba solo Esta partida la veo un poquito más pareja Un poquito Yo tengo la habilidad de teletransportarme y puedo llegar un pelín más rápido Pero gasto mana, pero bueno Julián, una pregunta Este es el que no tiene mana Yo es que no tengo vida No sé si regresarme Porque no tengo ni las cartas Para la hora que llegaste me voy Una pregunta ¿Y las cartas de la derecha Cómo las puedo activar O son pasivas? Son pasivas Todas esas son pasivas O sea Las buenas Esas se suman solas Esas se suman solas Tipo, si te pones 20 de ataque Esas se suman Al ataque Tengo ganas de pegarle a este Creo que no está muy cerca Ayuda, que no lo puedo usar No se metió Se me perdió ¿Está espinado? No vuelve Sal, sal, sal Sal, sal No No Se mata ¿Por qué no escapaste? Es que son 4 Yo no puedo hacer nada Ahorita Orlando, que no quise jugar Con nosotros ¿Ves? Estuvieras ahí Ah, son 2, tío Llega, tío Llega, llega Que son 2 Ay, tío Tío No vayas, tío Que te van a matar Me has dicho Ven, yo voy Pero ven conmigo No es que vayan Los locos No llegó Este, ¿dónde llegó? Ven, a este problema De lenguaje Tégale, tío Ven y ven Ven y vayan Está listo Ya doy Yoli, dale No, hombre Me quedó un toque Salga ahí Te mata Ah, no A mí también Es que no me... Aguanta A mí no me quedó Yo apenas veo que viene gente Me salgo Y él se queda en medio ahí Es que eso Cuidado, cuidado Espera, espera Que te van a sonar Uy Pero se le han muerto, ¿no? Está llenando ahí No No ¿Tú es llegando? ¿Tú es poco? Vamos, vamos Quedan tres segundos para ir Qué pena Que no puedo comprar esto Bueno Me va a ser casi Ni el cuatro Bueno, voy Yo soy cuatro Pero la vida que tengo es Bueno, ¿para cuándo podemos jugar Con el Dr. Orlando? Pues... Bueno Hoy no Bueno, pero déjalo descargando, ¿no? Ajá Qué pena que no haya un juego Otro juego para jugar así Play Station PC No entro, tío No entro, cállate afuera, tío No, esa está lista Está lista Está lista Está lista Ajá Hay que tener cuidado con ese Porque esa es una mancha Ya vuelvo Lulis, ven Cuídame Ahí es que va Uy, cuídame, cuídame ¿Dónde se metió? Faltaba un toque No El otro que le cubre siempre la espalda Aquí la limpia Si no, los buenos Faltaba un toque Vale, lo sé Así tiene poquita vida Uff Voy a regresar, vale Tú, ¿cómo estás? Regresa, ¿no? Nos vemos luego En otro En otro juego ¿En otro juego? Jejeje Voy a regresar a base Me encanta ser personal Porque hay una habilidad Que me recarga Y con la otra Me teletapote ¿Qué se siente tener vida? ¿Ustedes dos? Se siente bien O sea, eso de tirar la carta Nunca lo hagan, ¿vale? Sí, sí, ya Solo un consejo Hijo de fruta Me mató El hijo de fruta Ahí veo el Skizu Con media vida ¿Se puede regresar? Uy, hay uno por detrás Que les va a atacar por detrás Skizu por detrás Ay, a la torre izquierda Le están dando Pero se agarró Joder Es que hasta que se va mi personaje Le da algo Estoy llegando La torre izquierda Le ha zonado Ayuda, ayuda, ayuda Bueno Ayuda, ayuda 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 Bueno, ya No me ayudes Tranquilo Voy a la base Este es desgraciado No sé quién Tiene una habilidad De transportarse Qué castillo Liliano lleva uno asesinado ¿Dónde estáis? Y Almudena tiene dos También se ha ido Sí, ahí Chocala volvía, ¿no? Se ha ido para grabando Y está hablando con Me imagino Si está con Gudrinex ahí Ah Están hablando por señas Sí, por señas de humo Conmigo no hay nadie, ¿no? Vale Pues me voy Tío, te vienen de atrás, eh Estoy vigilando por el mar Y cubriéndole a la izquierda Voy para el otro lado Voy para el derecho Puse nivel 5 Dain aquí Mata un poco de minions ¿L5? Sí ¿Cómo hiciste más subido al 5? Con los minions Sí Mientras los minions matan Más cosas te dan, ¿no? Pero es muy inteligente Yo ya, ¿no? No, 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 no Sal, 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 sal Me ha vuelto a la casita Ay, pero ese ¿Quién está pegando? Llego, 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 llego Chava pescado Llegó pura asistencia Vamos a recargar un poquito la vida Con el teletransporte, joder A ver Sí A ver, ¿cuántas cosas tengo para poner? Esto está lleno, me parece que no tiene una plaza 18 de tarde Tengo ahorita 1300 bebidas Perdón, qué persona de diferencia Yo apenas nivel 5 Voy por el lado izquierdo porque estaba así Y voy yo con otro Con otro carajo, Kike Ah, no, no, no Vacío nada Hay 4 personas aquí Y me están dando Y me dieron sonros Vale, el bando es a por, tío Vengo por la banda izquierda Bueno, yo estoy yendo por la derecha Tío, ¿dónde estás? Matado Nada Voy a la base Wow Me cambio de sitio Voy a la izquierda Yo también me voy por la izquierda Estaba ahí solo Es decir, estar acompañado No me gusta jugar solo Este está más peleado Este tiene pinta que va a durar más No nos han tirado Ni todavía ninguna Ninguna torre Importante, digamos Entre paréntesis Vale, yo me estoy perdiendo en el bosque Ya llego Yo voy a ser nivel 6 Este es nivel 7 8 Ahora tengo uno que es nivel 8 Tienes 8 Tienes 8 No le disparo No deberíamos entrar Toto cae desde afuera En el bosque En el bosque Hu Que odio Era Se va por ti, eh. Me casi debil y me machuca. Hey, Morgade, cuidado. Salí, pero... Por ti, descarado. Es que hizo, Huerta. Es que hizo, ¿te puedes cargar de maná? Sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Se van como a zonar. Sí. Se llevan reventando. Hasta luego. A ver. Ay, madre. Esta partida tiene nombre y apellido también. No, ya llegaron al núcleo. Se me dieron al núcleo. Sí. Tengo que apenas, empezándose fuerte. Sí. ¡Hola! Bueno, vamos a poner esta ¿Los venían para cuándo, Grace? Yo no sé cómo me salvé, porque me iban a reventar la parte de la nariz Venga, vamos Ahora vamos a reventarle todo lo que se le pueda reventar A ver Cuidado Cuidado Hay que concentrarnos siempre en un par Si vamos a atacar hay que concentrarnos en uno, y si no... Cuidado Salgan, salgan, salgan Esto es realidad de estrella, no Yo me devuelvo para la casa, para proteger un poquito del núcleo Cuidado, es que hizo 32 Qué desgraciado me quito, ¿cuándo me está...? ¿Qué haces? No me agarra Cuidado, cuidado Vuela, vuela, vuela Vuela, 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 más, más Escapa, 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 escapa Vuela, 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 vuela Escava muy lento, vuela Pero igual, tienes que escapar Oye, sí, que son quejodes, eh Cuatro Sí, sí, son muchos Tres Dos Uno Hasta luego Llego, 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 llego No Uuuuuh, qué madre de verdad Escribete Ui Cuidado Cuidado No. Si fuéramos, pero es que está difícil, porque si vamos a atacar, podemos que dejamos escapar a la torre. Miren por la derecha, ¿nos vamos por la derecha? Sí, 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 claro. Allá hay uno, allá. Hay dos. O sea, de los nuestros, digo. Allá se van. Ahora sí se van, cobarde. Vamos, vamos a seguir por aquí, vamos a seguir por aquí. Ellos tienen los super minions, ya. Bien, creo que me cargué uno, ¿eh? Bien. No, no fui yo. ¿No? Pero creo que hice asistencia, sí. Yo creo que se me cayó en un tono. Es que se me quedó a pegar el fuego. Es que se me quedó a pegar el juego. Sí. Uy, cuidado, Jesús, cuidado. Lo mato. Efectivamente. Vente, vente. Lo matamos. Se cayó el interno. Por detrás. Se cayó detrás. Vente, fuérdate. Se cayó el juego. Vente, fuérdate. Sí, dice reincorporando ahorita. Vale, Gades se ha venido al grupo, dice. Uy, corre, 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 corre. Escapa si tú puedes. Ya, entré. Escapa. Escapa, capa. No, es que mi personaje es muy lento. Al segundo personaje hay 3, no lo puedo contar. Solo para el nivel 6. Esta partida ha estado bastante peleada por parte de ellos. Nos hemos divertido perdiendo y creo que es lo más seguro que vayamos a perder. Pero así se va teniendo, ¿no? ¿También? Claro. Hay como auxilio. Tío, tío, muévete, tío. Qué fastidio cuando me teletransporta la bruja y que el coño me mató. ¿Qué te ha pasado? Me salieron las cartas de repente. ¿Será que le di al tecla sin querer? Sí, a mí también. No, cuando vuelves a entrar a la base muy adentro. Uff, estaba disparándole a un tío ahí y me seguían las cartas. ¿Dónde vas, tío? Está acá ahí. Estoy muy nervioso. Me da igual. Mira, y vas, que es valiente. ¡Valiente! ahhh cuidado, ahí viene uno gano el coño de su nadadero me maté Bueno, oh. Eh, dentro de 5 minutos. Ay, la odio. Yo creo que en menos de 5 minutos. 2 minutos. Eso es que ya está. 20 segundos. ¿Dónde apareció este? Cuidado, Giso, cuidado. No. Mátalo, mátalo. Mátalo, tú puedes, mátalo. Tú puedes. Demuestra lo fuerte que eres. No, no tengo. Ese personaje es fuerte, ah, que tiene un tío ese. Sí. Bueno, señores, esto queda poco, medio telediario, así que podemos irnos despediendo. Ya saben que si les ha gustado le dan like al vídeo. Hemos participado en este gameplay, Giuliano, que es Moregade, que está aquí. Estoy aquí matando. Que está reviviendo. Sí. Lo maté. Y yo. Ha sido un placer, de verdad, hemos hecho lo mejor posible. Y me ha matado. Lo hemos intentado, al menos. Al menos. Por lo menos. Pero bueno, todavía no han llegado, no han terminado de llegar a alguien. No, todavía. No vale. Listo. Ahorita lo están... Treinta y ocho, treinta y siete, treinta y siete... Jajajaj... Veinte por ciento. Ay, no sé quién disparas ya, tiene ríos ojo. Jajaj. ¡Chiquit! 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 perdimos bueno, pero ha sido divertido, ¿verdad? sí, sí mejor hubiese sido si hubiésemos ganado, pero bueno yo esta vez no maté a ni uno antes maté a uno yo maté a tres sí, es que hizo mató a dos y bueno, nos hemos divertido y nos vemos en el próximo play, así que chau, chau gente, chau, chau chau